¡Morremos! ¡Ardientes! ¡Es hora de demostrar esta danza de se extraer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agozamos! ¡Con los morenos bailamos! ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Porque soy caporal! ¡Morano valiente! ¡Oye morenita! ¡Aquipa ya conmigo! ¡Voy a soñar conmigo de pasarte en tu pasión! ¡Anavice a tu pecho, vuelvo a darte como ayer! ¡Venita lida en los seis ojos! ¡Aquipa se por aquí! ¡Con los morenos ardientes nacimos para ser diferentes! ¡Segre! ¡Oye! ¡Ciso! ¡Fáipa se por aquí! ¡Con los morenos! ¡Porque soy caporal! ¡Gózalo! 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 ¡Hey! 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 ¡Segre! y señores y y y y y ¡Suscríbete! 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 El caporal, danza única. ¡Morenos ardientes! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! 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 Contaje del jurado, calificador, paletas arriba de la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Y el puntaje que le dan es 21, 22 y 20 puntos.